Un saludo a todos, un día más les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pavón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano Forte a, entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Bueno Dalmacio, esta noche, en esta semana, vamos a hacer un programa un poco más oscuro de lo habitual. No es que sean unos programas nuestros muy optimistas, porque tratamos de observar la realidad y la realidad es que no es para ser muy optimista. Bueno, ya sabe lo del optimista. Yo soy un pesimista mal informado. Bueno, pues pues, nosotros como usted está bien informado, pues a lo mejor nuestros programas son menos optimistas. Pero vamos, creo que hoy va a ser un paso más en el lado oscuro, como le trato de decir. Así que si hay alguien que sea un poco aprensivo, pues que no escuche el programa. El programa de hoy lo quería titular El poder y el mal, la relación entre el poder y el mal. El mal entendido como lo contrario al bien, lo opuesto al bien. Lo opuesto al amor, lo opuesto a los buenos valores y quería ver esa relación que hay con el poder y cómo se llega a esta maldad porque el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Y tenemos que observar ambas cosas. Esto también es un poco el libre albedrío que es lo que hace interesante las cosas, que el ser humano es capaz de cualquiera de esas dos vertientes. Pero en nuestro programa que hablamos de política, de historia, de antropología también un poco, me parecía pertinente hablar de esto. Y en relación a un vídeo que vi no hace mucho, de Antonio Hidalgo Diego, que ha sacado un libro que se llama El minotauro de Alcácer. No es que sea especialmente uno intelectual o una persona que yo sepa que sea muy relevante, pero a mí me ha hecho vibrar en lo más profundo los comentarios que hace en este vídeo de presentación de su libro. Y me he tomado algunos apuntes que creo que nos pueden servir, le van a servir para un poco disertar sobre esta relación entre el poder y el mal y sobre algunos autores que él utiliza en el libro, porque más que un libro sobre los crímenes de Alcácer, es un libro sobre la ideología que subyace en ese crimen. Y bueno, es una reflexión sobre el mundo que tenemos, sobre las psicópatas en el poder en la cumbre. También hace esa analogía del minotauro por el tema de Teseo, que creo que usted también comentó en algún programa, porque hay que dejar de ser estos corderitos que se entregan como ofrenda a estos nuevos dioses, o estas nuevas religiones que son estas ideologías como sacrificio para que nos perdonen la vida y convertirnos en Teseo para matar al minotauro, digamos. El poder y sus símbolos, para hacernos creer que somos inferiores, es una teatralización también, el poder muchas veces, a través de los medios de comunicación, una representación, y estamos viéndolo que la gente cae en esa creencia también. No es una cuestión de que sean ni superiores, ni más inteligentes, simplemente utilizan estos medios para implantar esta especie de indefensión aprendida entre la sociedad. Entonces, bueno, hace referencia, como decía, a tres autores o tres pensadores, no sé si llamarle pensador, por ejemplo, el primero es el Marqués de Sade, el otro es Nietzsche, y por último, Simón de Beauvoir. Entiendo que usted, como Antonio Hidalgo, que dice que los ha leído las fuentes primarias, los ha leído a ellos, no lo que dicen de ellos, sino ha ido a las fuentes primarias, me gustaría un poco también conocer su punto de vista sobre estos tres personajes, y qué podía decirnos de todo esto que, este planteamiento que he hecho un poco más extenso de lo normal, pero que era algo que me parecía interesante. Almacio. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, pues dígame, ¿por dónde empezamos? Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues por donde quiera, ¿entiendes? No, no, por ejemplo, por el Marqués de Sade, que dicen que era una persona... Ah, por el maje. Bueno, el Marqués de Sade era un degenerado. Hay que lo defiende, de que dice que estaba irritado contra la suena de su tiempo, pero la realidad es que el Marqués de Sade era el personaje que todo el mundo conoce, y él le dio la palabra sadismo, por razón, etcétera. Era de esta aristocracia francesa, de la época de la Ilustración, llamada Ilustración, porque es una época inventada. La Ilustración existe en todas las culturas y diversiones. Hay una época ilustrada que se destaca que generalmente vive de lo anterior. Es cuando se populariza lo anterior. Se populariza de diversas maneras. Bueno, pues la Ilustración, que cuando se refiere a la Ilustración, se refiere a todos aquellos intelectuales en segunda fila, casi todos, o tercera fila, que se valen de periódico y cosa de otra, porque había aparecido ya la prensa, para, no sé, críticos con el pasado, críticos con las tradiciones, críticos con la historia, y que piensan, eso sí, piensan que con la Siedmich están iluminados por la aparición de la Siedmich, todavía no había la técnica propiamente dicha, ya la técnica, pero no se decía, sí, el Siedmich piensa que con eso se puede resolver todo a lo mejor. Este es uno de ellos, pero él parece, en realidad él piensa que el mal es imposible de erradicar, y que hay que disfrutar entonces lo posible del mal. Hay quien dice que tenía un contrato con el diablo, de lo que hacen a veces algunos locos, etc., y este lo refleja bastante bien, no saben, pero esto del contrato con el diablo, con Fausto, etc., bueno. Sí, que a veces el satanismo, esto es como un envoltorio para justificar estas atrocidades, más que otra cosa, ¿no? Pues sí, los satanistas suelen justificar, es para justificar todas estas, que son mereces, muchas veces, pero que se convierten en tragedia. Recuerda la ley de Harlow, el principio de ley, el principio de Harlow, no pienses cuando... No, la mayor vez es que cuando se... No hay que atribuir casi nunca el mal a la maldad, sino la estupidez. La estupidez es la madre de casi todas las maldades. Y lo malo es que el estúpido, como no se da cuenta que es estúpido, pues insiste, insiste, insiste en ello. Bien, pues... Este personaje, yo creo que... se ha puesto de moda últimamente, bueno, últimamente no. Con la revolución, con la... A partir del 68 aproximadamente, todo el mundo conozco me conocía, sabía que el ámbito tenía mucho éxito, pero se ha puesto un poco de moda a partir de la revolución del 68, que para la cual todo está permitido. Esa revolución, que es una revolución singular, se dice cultural, pero eso se haría contra cultural, es contra la cultura. Es nada más el imperio de los deseos. Que eso es lo que hay detrás de todo satanismo. Todo satanismo lo que persigue, lo que pretende, es la legalización, la autorización de todos los deseos. El hombre vive de deseos, el hombre vive de deseos, los deseos son buenos de sí mismos, pero... pueden ser... pueden llegarse a deseos inmitados. que ya se pierde la perspectiva. Si los deseos ya están limitados por la religión, las leyes, divididamente los limitan. En donde sean ocultos, los deseos que se limitan, los deseos malvados, pero es la religión la que controla. Todas las religiones, todas las culturas y migraciones. Es la religión la que controla los deseos, una de una manera, otra de otra, es la religión. Es que eso... Sí, perdón. No, como ahora se estaba parando en la religión, pues... se estaba parando en parte, por eso, por la eclosión de los deseos, por esa revolución culturalista, y otros factores que vienen también de atrás, en los cuales se atingue mucha culpa a Nietzsche, pero yo discrepo completamente de esa interpretación de Nietzsche. Es verdad que hay las biografías de Nietzsche que cuentan que si era niño, que tal, yo he ido al vídeo y que le hacen una entrevista al autor de ese libro. Sí, cuenta cosas ahí que, bueno, se entiende la verdad, pero aparte de que lo que hiciera, él estaba viendo lo que debía venir. Deía venir el nihilismo, que es la época en que estamos, probablemente, una época nihilista, o por lo menos se intenta imponerse el nihilismo. Ahora, con Biden en Norteamérica, parece que el nihilismo va a irrupido decididamente. Sí, el relativismo moral. Sí, bueno, el relativismo moral todavía ahí admite algo de... algo seguro, ciertos controles, etcétera. No, es el nihilismo. El nihilismo es ya el relativismo moral, pero no se dice el relativista. Es la inmoralidad. Lo que antes se llamaba inmoralidad trae a la vuelta y ahora todo es moral. Cualquier... Ahora los vicios pueden ser morales y la... pueden ser virtudes y las virtudes pueden considerarse vicios. Es un lema satanista este de haz tu voluntad será toda la ley. Sí, pero lo que hace el nihilismo es descubrir que en el nihilismo no queda más que la voluntad de poder. Ajá. El nihilismo es más. Es lo que hace. Ahí puede llegar yo también. A su manera. Él está luchando, él está viendo la decadencia del cristianismo. Él era protestante, el padre, es un puestor protestante, está viendo la crisis del protestantismo, del luteranismo alemán en manos del protestantismo liberal que teologiza, por decirlo así, las creencias luteranas, es decir, quita el presidente de la fe. Prácticamente se convierte en la historia de la fe. El racionalismo está viendo eso, está viendo esa crisis y está el corte de la fe. Justamente hay dos teólogos alemanes, uno es alemán oseaco, uno es alemán oseaco, bueno, el otro tampoco es alemán, es suizo, lo que pasa es que es alemán. Hay uno que es Eugen Wiesel, que tengo yo por ahí algún libro de él, un libro de él. ¿Cómo se llama? Que habla de él. Wiesel, Eugen Wiesel, Eugenio Wiesel, Wiesel, cómo se pronuncia, con B-I-S-E-R. Vale. Que yo sepa de ninguno traducido. Está en la... Bueno, aquí les le ha prestado atención, o no sé. Es un libro que encontré yo por casualidad en Múnich sobre Wiesel. Lo que era una librería y me interesó y luego busqué alguno más de él. Hace ya años. No sé si vive todavía o no. No sé mucho de él. Es que es el libro. Pero hay también esto desgraciadamente yo he sugerido en algún sitio que por qué no lo traducen pero para que hay problemas como siempre de los que tienen los derechos. Ah. Que ni lo traducen ni lo dejan de traducir. Pero, ¿y cuál es el título de ese libro? Un libro de uno de los grandes teólogos, de los mayores teólogos del siglo XX que hoy que yo recomiendo que tenga que interese la teología que lo lea. Que lea lo que pueda de él. Es muy bueno. Es un hombre de una cultura inmensa. Escribió muchísimo pero era un hombre de una cultura difícil. Cuando se dice enciclopédica se dice cultura enciclopédica pero además digerida. No es el erudito que sabe mucho. No, es más que el erudito que un gran teólogo. Urs von Balthasar U R S Urs y luego el von alemán V O N que significa D y luego Balthasar como Balthasar pero con una H después de la T. Vale. Urs von Balthasar De todas formas el título del libro de Eugen Wieser ¿Cuál era? Ahí sí que lo marco. No se acuerda. Vale, ya lo buscaré. No se preocupe. Vale, ¿y de Urs von Balthasar? Espere que haya aquí. No, no se preocupe. Eso ya lo mire. No, a lo mejor me voy a buscar que a lo mejor nos aparece aquí. Bueno, vamos a seguir. Sí, el de Urs von Balthasar. Mientras intento buscarlo. Me decía que estos teólogos bueno, un austriaco y otro suizo que es... Vamos a ver Wieser a ver si lo tengo aquí o a lo mejor espere que lo... Bueno, vamos a ver si lo tengo aquí en un libro que estoy haciendo. ¿Oigen Wieser? Eh, sí. Nietzsche Sefterer o de Noyer en Deskristentum No sé cómo de eso lo podría... Yo sé lo de letré, pero... ¿Cómo se podría traducir? Eh, Nietzsche Destructor o Renovador del Cristianismo. Ajá. Nietzsche Destructor o Renovador del Cristianismo. Eh, hay una edición en la... Wieser Scherr o de Wieser Scherr Espero que sepa el alemán si alguno tiene inter... Recuérdemelo y yo le mando luego el título por si alguien se lo pregunta. Sí. A mí que sepa alemán tiene que saber alemán si no, no... Vale. No se preocupe. Que yo sepa no está traducido a lo mejor está que no... Puedes equivocarme. Uh-huh. Y dijo, ah, yo tengo ya ese libro pues no me interesa... No, ya lo comprobaré ya lo comprobaré tranquilamente. No tengo dinero para comprarme libros porque están traducidos o no me interesa. de arte. Y el otro es Hans von Baltasar que tiene una... un... Baltasar que son los grandes teólogos. Hay mucho traducido de él pero esto no está traducido. El encuentro donde se encuentre y también en otros sitios que se siguen en otros sitios hay mucho traducido el que lea la teológica o estudia o... que son varios volúmenes ¿no? Escribe muchísimo. Pero es claro además. Si quieres saber teología que lea von Baltasar. Tiene una Friedrich-Liste Antologie en que reivindica al filósofo Nietzsche desde el punto de vista cristiano. La tesis coincide con la tesis de Wiesel aunque él es anterior yo creo que no sé muy bien la vida de Wiesel no la sé muy bien a lo mejor ya había muerto cuando decidió él no lo sé. Cuando yo estuve en Múnich hace muchos años y encontré ese libro creo que vivía todavía. pero no lo sé no me acuerdo. Él decía que coincide coincide con Baltasar más o menos con Viesel por lo que yo he visto porque yo también he querido hacer la antología pero no he podido porque no está agotada no sé qué le pasa y lo he pedido pero no y pero pero dice por lo que yo sé lo presenta como efectivamente un despertador del cristianismo que cuando que cuando dice por ejemplo Nietzsche y además leyendo a Nietzsche eso se ve también pero si hablaba cuando cuando eso de que Gottistot Dios ha muerto sí pero lo han matado los cristianos la muerte de Dios lo cual quiere decir no es precisamente que le esté de acuerdo necesariamente es igual él está bien y dice que es que los cristianos están pensando seguramente más que nada siempre en el protestantismo liberal y la y la iglesia que se está haciendo liberal luterana alemana y cuando podía iba a Italia y le gustaba mucho detrás de las iglesias con el contraste quizás no sé eso ya no se me gustaría ver este estudio en el grave de de Hasbro Balcazar pero el estudio es un monument de las ediciones de Balcazar en donde está este librito pero por ejemplo la voluntad de poder es nada más si Dios no existe él toma esta frase además por ejemplo la toma de de Dostoyevsky nos contiene que había visto esto muy claramente si Dios ha muerto se acaba la libertad así se acaba todo y está todo permitido porque es la religión la que interioriza la conducta porque no una cosa es la conducta exterior pero ¿quién dirige nuestra conducta exterior? nuestra moral interior la distinción la distinción de estar de Dostoyevsky entre hombre interior y hombre exterior la Dostoyevsky diría el hombre interior que es el que elige al hombre exterior el hombre exterior muchas veces no lo hace caso porque el deseo puede a la conciencia moral se impone es el pecado el pecado simplemente por satisfacer nuestros deseos se impone y entonces se lo mira al hombre exterior ese es el problema de que la conducta exterior es el problema de la educación por ejemplo con la educación lo que quieren hacer es pervergir a los niños estamos viendo en España la ley CELA y todo pero es que el hombre interior no tenga ya ningún criterio sino su puro deseo y que un niño quiere ser niña pues jala pues niña no se crean desechos humanos o sea que puede pasar a Nietzsche como lo pasó a Maquiavelo en su momento que estuvimos hablando en el programa anterior que pues yo sería yo he leído bastante a Nietzsche la verdad es que últimamente no mucho pero hace tiempo que lo he leído y a mí aquello siempre me parecía que bueno que era una crítica sobre todo o sea era también un observador crítico pero no que estuviera de acuerdo y sobre todo esa frase famosa de Dios ha muerto muchas veces yo creo que se ha trasladado la sensación de que fue Nietzsche el que lo mató o que lo quería matar si no eso ocurre mucho es como la teoría de la relatividad los relativistas morales se apoyan lo dice un gran historiador que no se vive todavía Paul Johnson en la historia de Eccles se dice que la teoría de la relatividad pues es famosa la mayor parte de la gente no sabe lo que es la teoría de la relatividad ni nada por el estilo pero más o menos se intuye o lo divulga o oye que es la base de la física la teoría de la relatividad entonces si eso se llama teoría de la relatividad que le dije todo es relativo esas transposiciones que se hacen a veces las ideas se dan vueltas y acaban significando lo contrario a lo mejor lo que quería decir es decir el propio Nietzsche no estaba el propio Einstein no estaba muy de acuerdo con la con el nombre y tampoco con la popularidad él la va a utilizar inicialmente porque lo que justamente se trata de mediante las matemáticas de los cálculos matemáticas de la fórmula de la relatividad que yo no se la sabía explicar pero mediante la fórmula Ortega mejor que lo explica en algún sitio bastante bien y clarito mediante la fórmula de la relatividad quiere decir que como el mundo es inmenso es infinito se trata de reducir esa infinitud mediante una fórmula matemática para dentro de ese campo en que impede esa fórmula entonces puede para el científico moverse con seguridad parte de esa fórmula y ya puede buscar puede investigar a partir de ahí con seguridad esto nos llevaría a otro tema que es el tema de los de los hay el de Kugel de los de los paradigmas científicos hay paradigmas científicos que cambien a lo largo de la historia y generalmente por acumulación de descubrimientos es un paradigma científico ya el descubrimiento científico que se apoya en esa fórmula inicial el de Newton por ejemplo pues a este llegó a esta conclusión porque el de Newton ya no funcionaba por eso el conocimiento científico y ya no funcionaba en algunos casos de la manera matemática en verdad es imagen medio y eso le permite aire y otras cosas y le permite luego hasta tener la idea es decir y si redujéramos esto del cálculo del cálculo infinitimal la fórmula de calcular al infinito el reducirlo de manera que el cálculo sea finito y podamos controlar aquello que queremos conocer que dice que ya esto ha cambiado la fórmula de con los cuantras en cierta manera si estamos en los alboles de romper otro paradigma si parece que si bueno yo no quiero meterme en eso porque no al final todo venía por el tema del relativismo que todo es relativo yo digo lo que dicen si pero vamos que volviendo al tema todo venía por el tema de que todo es relativo como todo es relativo y eso se populariza y la gente lee los periódicos los periodistas hablan de eso aunque no sepan que es pero es la noticia y etc etc pues resulta que entonces todo es relativo lo dice Paul Johnson y es verdad que probablemente se ha tenido en el relativismo moral probablemente ha tenido mucha influencia la teoría de la relatividad que no tiene absolutamente nada que ver con eso pero sí que ha dado pie a esa creencia porque al final la propaganda se basa en esto también lo que se propaga tan rápidamente claro si Einstein dice que todo es relativo y todo el mundo reconoce que Einstein es el genio de la física que ha montado el nuevo paradigma aunque no sepa la gente lo que es el paradigma pues entonces todo es relativo todos los intelectuales estos baratos el tipo periodístico etc o hay políticos que les interesa es todo relativo la asociación la asociación de ideas facilonas exacto una asociación de ideas facilonas para propagar para propagar intencionadamente cosas que no son ciertas pero que te sirven como para el oportunismo bueno yo no diría tampoco que se propaguen siempre intencionadamente no bueno a veces se aprovecha de esa propagación que ha sido casual luego puede haber alguno que les aproveche pero quizá empiezan a propagarse inocentemente por eso pues yo leo la teoría de la relatividad cuando aparece con Einstein me quedo estupefacto de igualdad es un efecto relativo porque la física claro es la madre de la ciencia yo no creo en la ciencia no es que no cree en la ciencia es que no creo en el poder absoluto de la ciencia la ciencia explica nada más fenómenos no explica la realidad pero eso la gente corriente que lee el periódico pues no no distingue la realidad ni distingue no es filósofa ni estudia filosofía ni nada progresivo o sea que ese es el tema y que no tiene ninguna culpa tampoco pero se queda esa idea y entonces se convierte en una creencia que todo es relativo una idea que es una idea ocurrencia de Einstein se convierte en una creencia por ese procedimiento porque Einstein mismo no creía en la teoría de la relatividad lo que pasa lo que pasa es que de estas de estas cosas inocentes sin mala voluntad pero que llevan a la confusión surgen oportunistas y de ahí surge la corrupción moral que por la voluntad el oportunismo surge por esa voluntad de poder bueno la corrupción moral surge en parte también por el poder por el deseo el deseo el poder realizar nuestro deseo y como antes ha dicho si no está Dios hay una tentación por endiosarse también al alcanzar el poder bueno es que si es que eso han aparecido filosofías con la revolución francesa aparte de la revolución francesa pero cae de atrás es el protestantino un poco el origen de todo que deja la razón a su aire sin el control de la fe y a la fe también a su aire sin el control de la razón porque fe y razón se controlan mutuamente la fe por el que impulsa la razón lo decía Popper que es un teóro científico la religión puede la metafísica habla del más bien de la religión pero bien la fe propone enigmas por decirlo así y la razón pues trata de resolver esos son misterios es muy legítimo es muy legítimo tratar de demostrar la existencia de Dios por ejemplo con tal de saber que el que trata de demostrarlo el teólogo o científico sepa que si él demuestra la existencia de Dios de la idea de Dios del concepto que tenemos de Dios quien demuestre el concepto de Dios es mismo el Dios porque se iguala con el conocimiento pero sin embargo cabe hablar de las pruebas de la existencia de Dios y es lícito investigar y buscar pruebas no hay ninguna trampa siempre sabiendo de lo que de lo que se trata claro el objeto se trata de aproximaciones igual que la teoría de la relatividad es de la relatividad por eso son aproximaciones porque la realidad del mundo lo que es real real no lo sabe nadie es algo infinito nos llevaría el infinito y entonces lo que hace este ajárez también añade otra cosa que es la determinación y este Einstein Einstein lo que hace es bueno vamos a ver este campo es seguro hasta aquí lo que yo diga basado en esto es cierto porque es así porque hay matriz experimental hasta ahí es cierto ahora sabiendo que lo que es cierto no es igual a lo que es verdadero porque la realidad y la verdad son lo mismo la verdad es una manera de hablar de la realidad lo que es verdadero se refiere a algo que es real visto desde el punto de vista del que habla la perspectiva del que habla o con el conocimiento histórico el nivel histórico de que se trate pero sabiendo que la realidad se nos escapa que la realidad es mucho más profunda y todo es real por eso aparecen los paradigmas científicos porque si hay una forma de aprender la realidad que es la de Newton pero luego aparece otra forma de aprender la realidad que es esta de Einstein se amplía quizá el conocimiento principiando de la anterior la ciencia si ahora estamos con la física cuántica que casi te acerca a los misterios de la religión y bueno es que todos los científicos cuánticos eran muy religiosos Heisenberg Planck era religioso era un protestante Heisenberg no es una sociedad católica pero bueno es igual eran religiosos Heisenberg lo decía además que no quería con eso que no se puede demostrar la existencia de Dios con su teoría pero que es más que su teoría científica le impulsaba a creer en la existencia de Dios como científico él creía como cristiano pero como científico le movía a creer en la ciencia y generalmente todos los científicos en otro día leía un libro que decía que los científicos incluso ateos serios y dicen soy ateo porque no tengo fe pero no puede decir más yo solo me baso lo que sé cierto porque la ciencia busca certezas no es lo mismo estar cierto que saber la verdad yo puedo estar cierto pues no sé de que ahora mismo llueve pero ¿por qué llueve? sí una explicación científica porque hay nubes las nubes sueltan el agua ¿por qué? sí por las contestaciones tal, tal, tal bla, bla todo lo que quiera sí, pero ¿qué hay detrás de todo ello? yo lo que también percibo y veo con esto que estamos hablando y que también era un poco el planteamiento del programa era que esto que estamos hablando es también de sabiduría en todos los sentidos ¿no? estamos hablando ahora de sabiduría de los científicos o de la sabiduría de los filósofos que da una autoridad a esas personas por su sabiduría por su estudio y también a la autoridad el otro día estábamos hablando que también es la moral y la falta de ella resta autoridad al igual que la falta de sabiduría sí y la autoridad el otro día estábamos hablando de la autoritas en contraposición a potestas y ahora oye queremos hablar del poder y estaban también intentando hacerme una composición entre a menos autoridad pero más poder lleva política a nivel político quiero decir sí unos políticos con cada vez menos autoridad porque tienen menos sabiduría y por supuesto menos moral porque ya de entrada en el caso que nos ocupa en España para entrar tienes que tener cierta corrupción ya moral es un sistema que es estará un sistema de corrupción de corrupción y oportunista y tal entonces si es correcto decir que a menos autoridad y más poder más oportunismo más corrupción moral y más maldad porque 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 es esa frase que usted siempre me dice de no atribuya a la maldad lo que pueda atribuirse a la a la estupidez casi siempre casi siempre pero a veces me da la sensación que se agarran a eso interesadamente también estos malvados para decir para decir bueno es que somos un poco tontitos es que es que no damos para más pero ya llega un momento que a mí me chirría que digo aquí hay ciertas cosas que hemos vivido o estamos viviendo que me parecen más cercanas a la maldad que a la estupidez pero bueno eso ya es una opinión personal por supuesto le voy a dar un ejemplo Pablo Iglesias Pablo Iglesias es bastante estúpido no lo sabe no sabe nada el reflejo de cómo está la universidad pero podríamos decir que sí que él en él hay maldad pero en cambio en su mujer o lo que sea es pura estupidez por supuesto y claro pero es que a la maldad a los pocos como usted dice la mayoría de las veces es la estupidez pero hay unos pocos malvados que les viene de perlas esa estupidez que utilizan esa estupidez en su beneficio para ahondar en el mal sí que él se aprovecha de ello sí para darle el mal yo no creo que tampoco quiera hacer daño a nadie en el en el en el en el en el en el porque el ejemplo es es paradigmático de la situación del país yo en general pienso que los políticos españoles están en un escalón en el que yo los veo como estupidez sí efectivamente o estupidez como estupidez más que por maldad yo a donde voy a la mayor parte son estúpidos la mayor parte son estúpidos y creo que la maldad está por encima de esto de ese nivel yo creo que son unos mandados de unas personas que se utilizan el estado se está utilizando por parte de esa oligarquía que siempre hablamos que se ha apoderado de él y está por y no sabemos ni quiénes son o son las personas que más se esconden de salir en los medios de comunicación pero que utilizan a este sistema y a estos políticos pues para sus fines eso es una impresión también y ahí es donde veo que está la maldad ahí hacia ahí hacia ahí es donde veo que se cometen ese tipo de crímenes de esos pactos de sangre de esas pero la maldad la maldad también viene porque yo tampoco sinceramente tampoco creo que nadie quiere salvar malvado una cosa es el señor sátero el sádico probablemente es un es un psicópata a lo mejor o tiene un problema personal o el resentimiento el resentimiento el resentimiento es que está resentido por alguna cosa hay una señora que se presenta a las elecciones yo puedo poner un ejemplo porque a lo mejor sirve para esto para a lo que lo conocen los que están los oyentes no me acuerdo cómo se llama no sé qué partido representa creo que es médico médico anestesista y ha dicho que los hombres son los violadores no me acuerdo la frase y que había que matarlos a todos o algo así no bueno creo que la frase es que los que violan y asesinan son los hombres sí algo así sí es un poco eso también es una ideología es una ideología del feminismo radical de estado que también quería hablar en la última parte que ya enlazaba con Simone de Beauvoir que Simone de Beauvoir aparentemente es como el icono de este nuevo feminismo radical y de estado que es que es lo peor ¿no? en ese sentido sí pero esta señora la anestesista sí que me parece muy peligroso yo si me quieren que anestesiar voy a preguntar si me va a anestesiar a esta señora por si acaso eso lo que revela es un resentimiento por alguna razón el resentimiento es que el tema del resentimiento es muy importante hay un librito de Max Scheller que trata de él el resentimiento el resentimiento en la moral Max Scheller lo conoce Scheller es conocido S-F-H-L-E-R el resentimiento en la moral el resentimiento tiene una influencia en muchas cosas sobre todo en cuestiones políticas también en la vida social normal el resentimiento es una mala persona pero ¿por qué? ¿por qué es un resentido? ¿se podría llamar las bajas pasiones? no ¿no? el resentido es alguien que parece que nace hay dos tipos de resentidos el resentido que nace el resentido que nace que es así que el resentido está resentido contra el mundo está resentido contra todo en el fondo está resentido contra sí mismo pero eso también puede ser una herencia una herencia cultural a nivel de familiar y por el tema de ideología ideológicamente las pasiones que mueve a lo mejor el resentimiento que hemos vivido que hemos vivido una guerra civil que hemos vivido una asociación de ideas de unos bandos y otros que no tienen nada que ver con la realidad sí, sí, sí de acuerdo pero eso es otro aspecto del resentimiento una cosa que nace resentido que es de naturaleza resentida que no es nada infrecuente eso está me parece que Madañón tenía hablaba de casos del resentimiento bueno Madañón escribió sobre el tiberio sobre el depredador Romano que decía que era resentido y sabía mucho del resentimiento hay el que nace resentido por la razón que sea que odia al mundo se odia a sí mismo y en el fondo el odio que tiene sobre sí mismo lo proyecta sobre los demás y luego hay el resentido por motivos puede ser un resentido aquel al que ha estado haciendo siempre la pascua y se crea es un resentimiento sí, que desde pequeño le han le han acosado un poco de joven o de adolescente o tiene algún complejo nosotros estamos ahora mismo por lo menos yo bastante resentido contra contra la monarquía que nos ha traído esta tropa que hay aquí con los borbones que su frase su frase se está haciendo famosa porque no entiendo cómo los españoles no están hartos de los borbones la estoy la estoy leyendo entre gente que escucha el programa y gente del MCRC muchas veces le citan a usted con esa frase vaya, no es que yo no he acabado de reproducir lo que decía lo que decía General Print ajá borbones jamás 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 General Print yo no he acabado de decirlo de otra manera porque ha sido ha sido una dinastía de fasta y usted está resentido también asqueado de estos borbones sí es que es que es una dinastía de fasta y yo creo que es una liberada para mí yo no cuento que le decía a lo mejor como persona ser encantadoras y hasta sean buenas personas no me refiero como narca como reyes y las familias también y todo eso pero no me refiero a ellos como personalizando no se refiere a la dinastía históricamente todo lo nefasta que ha sido para nuestra historia histórica y políticamente ha sido nefasta sí yo no he deseado ningún mal personalmente pero el que haya hecho algo pues que pague como el señor como el rey anterior que pague lo que debe si le hagan un proceso y quiere que le dé la que volve el video bueno de acuerdo pero no me refiero a ellos como personas sino como dinastía políticamente yo estoy resentido es una manera de hablar claro creo que lo estoy resentido pero y luego pero hay el resentido este que es por las circunstancias también el resentimiento ideológico el socialismo es la ideología del resentimiento con todos los matices el socialismo se refiere a la socialdemocracia europea o lo que entendemos por la socialdemocracia sí bueno es la envidia es la envidia la envidia de no ser igual al otro de no ser tanto el dinero como el otro que es verdad que cuando más lo plantea plantea la situación sobre las circunstancias europeas en aquel tiempo yo además le salvaría bastante de muchas críticas porque él está viendo lo que ocurre en la Francia con que por ejemplo es en la Francia de su época y que gobierna no era la de Borbónica pero era la de Orleans que era una rama de los borbones y era la de Orleans y allí la alta burguesía es la que manda y es una él me dice acá es un concepto de la burguesía aquí como clase como clase vigente y además la clase odiosa la clase a la que hay que liquidar porque no eran las clases explotadoras de rentistas no eran generalmente ni grandes empresarios ni nada por el estilo sino que como manejaban el Estado se aprovechaban de él y viene un poco de ahí la teoría de Marx de la lucha de clases que clases ha existido siempre pero no ha existido lucha de clases si acaso ha existido la lucha de tener una clase inferior pues por la prosperidad y pasar a la superior se puede en la clase media pues en otros tiempos pues tener un título no binario enriquecerse y tener un título no binario me encantaba sin más pero lucha de clases pero no es lucha de clases como lo plantea planteaba Marx y lo plantea el enivismo es el el es el socialismo en general es que se basa en explotar la pasión de la envidia con el mito de la igualdad de la justicia social hay que ser iguales que lo que estamos viendo todos los días aquí en España el gobierno este y que luego el feminismo todo eso en el fondo es el resentimiento de la envidia la envidia bueno lo de Simón de Beauvoir no sé si usted supongo que mucho más eso yo no no puedo no puedo hablar mucho de ella pero no sé no sé no sé psiquiatra pero ni psicólogo pero yo creo que era una gran resentida por alguna forma por eso le he traído a colación porque hay una persona que se odia a sí misma como mujer o que se odia a sus atributos yo creo que ha nacido resentida que es el caso típico del que la hace resentido si es que estos resentidos pues pueden trabajar mucho ser ser muy brutos tener la cabeza desarrollar mucha inteligencia pero el resentimiento está ahí si porque este hombre la definía así Antonio me refiero a Antonio Hidalgo la definía en esta entrevista que le he mandado y ha podido ver la definía como misántropa misógina clasista nazi necrófila necrófila en el sentido de amor a la muerte por estar a favor del aborto de odiarle la reproducción de ir en contra de la vida y sádica también porque escribió un libro a favor de Sade decía hay que quemar a Sade se llamaba se tradujo a su libro y por supuesto ella estaba a favor del marqués de Sade y también pederasta porque estaba a favor de las relaciones con los menores e incluso lo practicaba entonces esas calificaciones lo trae a colación este autor por el tema de Alcácer porque fue un crimen misántropo misógino clasista nicrófilo sin entrar en más detalles porque no es el objeto del programa entrar en los detalles del crimen de Alcácer pero y también por supuesto pederasta y es un poco lo que al principio decía de esa representación del poder es decir yo tengo la capacidad de salir impune ante una cosa así tengo la capacidad de unirme en comunión con gente de la élite como hacía Sade en sus orgías y en sus crímenes que cometía ahí en esas representaciones creaba una cohesión entre esa élite para sellar ciertos pactos para sellar ciertas cosas y bueno a alguno este autor le llama también como si fuera una especie de golpe de estado en el sentido de de golpe de mano en la época que fue en el 92 pues la creación del IBEX 35 la Expo 92 los Juegos Olímpicos de Barcelona fue una época de cambios en España un cambio de tendencia política también y hay algunos agujeros negros en la historia de España que pueden ser pues desde Carrero Blanco al 23F al Cáser o el 11M o ahora el COVID que estamos viviendo no porque haya una teoría alternativa sino porque la teoría o lo que nos están lo que nos han contado las versiones oficiales de estos agujeros negros que llamo yo no cuadran o sea las personas que lo investigan un poco o las personas que ves que no que no cuadra y eso te da que aquí ha habido unos movimientos de poder por encima de lo que nosotros vemos por encima de las apariencias entonces por deducción por el método deductivo se puede se puede se puede inferir que esto es algo elitista y es algo que sella esta moral o estos disvalores en el poder que tiene menos autoridad pero más poder cada vez y la única autoridad que le queda es la que le estamos dando nosotros con nuestra ahí ya meto la cuña nuestra con nuestra participación le estamos dando la autoridad moral en este como como decía antes que es una especie que tenemos implantado una defensión aprendida y en España en concreto en particular estamos muy acostumbrados a vivir bajo un régimen totalitario o a ser mandados no no sabemos lo que es la libertad ni luchamos por ello una cosa es estar bien matados y otra cosa es estar mal matados que es distinto depende porque hay épocas en que la gente está mejor mandada o sea eso es relativo y además depende de cada uno es relativo sí es relativo no es que alguien tiene que mandar siempre el problema es que haya orden el problema también es que haya control sobre ese poder porque ese poder lo que lleva a ser ese empoderamiento a ese endiosamiento si no hay control sobre él ¿no? a eso también quería llegar pero es que vamos a ver es que el poder como decía Antonio el poder es relacional si yo tengo poder sobre mi mismo pues que solo sobre mi mismo que poder es de ninguno es que si hago lo que le da la gana a mi deseo es que lo que está haciendo es que esta legislación que autoriza los deseos se le pone demasiado los deseos lo autoriza y cambia el vice en virtud y la virtud en vice etc pero es relacional pero el poder en sí mismo no es malo esto es una teoría que esto viene del protestantismo también esa creencia que el poder es malo había un gran historiador para mis grandes historiadores suizo por cierto también como Baltasar Jacobo Burkhard Jacobo Burkhard Jacobo Burkhard Burkhard que era amigo de Nietzsche además por cierto era amigo no sé hasta qué punto eran amigos pero vamos se conocían y creo que se apreciaban del Nietzsche que él no estaba loco todavía luego supongo que la respetaría pero como había muerto ya habría muerto ya que sea la mayor que Nietzsche y y él tiene una frase de la formación protestante y entonces la frase famosa suya es mi imagen es el poder es malo esto es protestante es luterano el poder es malo porque tiene que ver con la idea de que la razón es mala con el poder se ejerce racional y racionalmente no es malo pero 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 Lutero como saben decía eh 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 la razón es la prostituta del diablo ajá y y eso ha quedado muy impregnado en la mentalidad protestante eh que el poder es malo eh porque nadie dice que no hay hay que controlarlo porque el poder también es verdad que puede el que tiene poder pueda abusar quiere realizar sus deseos si y si es endiosa es la erótica del poder de que hablaba Jesús Sueño en España la erótica del poder el que tiene poder pues quiere quiere ejercer el poder al máximo si quiere es lo que pasa con muchos políticos que cuando tienen poder pues se vuelven como locos si por eso la por eso don Antonio está obsesionado con encauzar eso que esas es prácticamente inevitable encauzarlo no esperar no esperar a que el a que el político actúe bien para 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 tomar medidas sino ya ya contar de serie con esas bajas pasiones o con con esa ambición esas ambiciones pero encauzarlas en ese conflicto de intereses en confrontarlas por eso someterlo al derecho a la representación la libertad política que respete la libertad política colectiva que la libertad política colectiva es que controla al poder y no es que gobierne en todo es que es controlar a los que tienen el poder es un sistema de representación adecuado claro que no desarrolle en su libro también allí bueno la circunstancia es tan mal ideada que no es tan mal ideada pero bueno puede ser variable según las dificultades de cada país pero pero se trata de controlar el poder político hay que controlarlo como hay que controlar todo el poder hay que controlar el poder del padre de familia el padre de familia que no se le quiere controlar se le quiere quitar el poder el padre de la madre de familia sí porque ese es otro aspecto del feminismo radical que el feminismo radical no dice vamos a vamos a a proponer buenos valores cívicos de hombres y mujeres no le está diciendo a la mujer toma el látigo del supuesto abusador que es el hombre y conviértete tú en abusadora para para empoder lo que llaman el empoderamiento ¿no? curiosamente claro pero es que alguien en una unidad en todo grupo en todo grupo humano alguien tiene que tener la autoridad porque si no predomina la anarquía y por eso en una familia pues alguien pero como me parece que ya lo hemos hablado alguna vez sí hemos hablado que la autoridad la suele tener la mujer y el poder lo suele tener el hombre exactamente la mujer no sé por qué pero es la que tiene la autoridad no me expliquen el por qué porque ya habrá alguna explicación por ahí pero yo no la sé pero es la que tiene la autoridad lo podemos ver todos nuestras familias si son familias normales son familias que están ya feministas o algo así porque ya no lo sé pero en familias normales pues en último término se hace lo que dice la mujer o el marido no hace nada sin consultar a la mujer nada que sea a votar de muchas cosas y su ingeniero hace las cosas y no lo va a consultar a su mujer sus decisiones con ingeniero a menos que ella sea también ingeniero claro es que el autor de este libro que estoy siempre haciendo referencia a Antonio Hidalgo dice una cosa también interesante de que ahora está muy de moda entre los padres regalarle a sus hijas un libro que se llama cuentos de buenas noches para niñas débiles y en el que se pone se ponen de ejemplo de mujeres históricas y que es como si fueran modelos a seguir por ejemplo a Hillary Clinton a Hillary Clinton o a Michelle Obama que son una imagen de la voluntad de poder de personas codiciosas y sin escrúpulos pero pero es lo que se lleva ahora sí los libros de texto probablemente si vivan lejos se quejan de ellos probablemente se ponen sí sí pero 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 eso tiene que ver yo diría que lo que está pasando todo hoy tiene que ver con el nihilismo que anunciaba Nietzsche en el nihilismo el nihilismo es que es la nada no hay nada nada tiene fundamento como nada tiene fundamento porque todo porque no hay más que la nada como nada tiene fundamento todo está permitido entonces al estar todo permitido es la voluntad del poder el que tiene más voluntad y es capaz de tener más poder impone su voluntad bueno eso no es de la voluntad del libermense de de Nietzsche ni nada por el estilo porque lo que dice él critica mucho a Nietzsche pero yo creo que no la verdad creo que no porque me mandó usted de vida para que lo viera pero no me gusta se lo he enviado para que lo viera y para que completara como está completando me parece muy interesante lo que está diciendo porque creo que no está no está suficiente no está profundamente eh eh explicado dice cosas me ha parecido que interesante porque toca o sea relaciona cosas que me parecen muy bien relacionadas que estamos sufriendo pero quizá en el punto de Nietzsche eh yo también esperaba este análisis suyo mucho más profundo y por eso me parece muy interesante incluso a esta persona le puede interesar también porque yo lo que he visto en el vídeo no no conozco el libro no lo que he visto en el libro lo que decía él es que de Nietzsche pues se ha eh ha cogido la interpretación vulgar que hay por ahí y que es verdad que Nietzsche es el padre del anarquismo de cierta manera se ha inspirado en el anarquista y todo eso para que se cree que puede poner bombas o que puede poner lice también lo define como neurótico reprimido que vivió las faldas de su madre que era como una especie de medio hombre y que por eso creó en su imaginación el superhombre que podía hacer lo que él no se atrevía a hacer el superhombre es lo contrario de lo que él dice también el último hombre él habla también del último hombre el último hombre es el hombre masa de Ortega Ortega saca de ahí el hombre masa es el hombre masa que es manipulado por todo el mundo etcétera que vamos que forma parte de la masa y que está mandado a lo mejor por algunos las masas los líderes estos de la entreguerra Hitler pues son líderes de masa Lenin líderes de masa pero necesitaban una sociedad con individuos hombres masa ¿no? para poder sí no que aprovechando de determinadas circunstancias porque los alemanes sí en el periodo entreguerra era una época muy convulsa ¿no? de mucha claro en el caso de Hitler que sería el mejor ejemplo de cómo se crean masas políticas pues en una nación muy culta bastante más culta que se decía bueno también la cultura la más culta es un poco es como todo serán las clases medias más cultas es decir pero tampoco era tanto y además ¿qué se llama la cultura? porque la cultura campesina suele ser la cultura que no es no es la que pasa por culta en cada momento sin embargo es una cultura muy sólida más sólida que me parece que ya puse el ejemplo en un programa la cultura de los pastores de gredos y de y de ¿cómo se llama? del valle este que hay en por cerca de la ronda no me acuerdo cómo se llama bueno que le gustaba mucho al conde de Kaiser de que era un hombre con inteligencia con los sal un sabio y le gustaba mucho venir aquí por dos razones porque le gustaban las gachas que preparaban y sí es que lo dice lo dice un poco humorísticamente las gachas y le gustaba hablar con ellos por la cultura que tenían gente de alfabeto sí pero el sentido común que tenían claro claro el sentido común y tal o sea que eso es cultura también hay que ver la cultura campesina la cultura europea ha sido la más importante la historia europea ha sido la más la que se ha convertido prácticamente en universal justamente por esa razón porque una cultura de origen campesino la única cultura y civilización de las grandes las culturas civilizaciones de origen campesino todas las demás son de origen ciudadano esto lo explica muy bien Díaz del Corral en un capítulo y en otros lugares en otros artículos y en otros lugares pero en un capítulo del rato de Europa es un libro muy actual esto también entronca con esta otra ideología que estamos sufriendo y que se está machacando los medios de comunicación que es el el tema de la protección del medio ambiente de todo esto y estas personas que esto me está diciendo sí que tienen esa sabiduría real porque están palpando la relación con la tierra constantemente ¿no? el campesino normal es el mejor protector de la naturaleza y sin embargo los ecologistas son sus enemigos y están machacando la agricultura con leyes en Chocorrava que nos han expulsado han prohibido el ecologismo y en Rusia me parece que Putin también ha prohibido el ecologismo esos son urbanitas todos son gente son gente de ciudad que jamás a lo mejor han visto pues qué sé yo una rana o un conejo o una gallina al natural las han visto en el cine a lo mejor o en televisión pero no lo han visto nunca no saben cómo es la vida la vida campesina no tienen ni idea de eso pero sin embargo se inventan ahí esas ideologías azulas que machacan el campo y sí pero es otra forma también de acceder al poder es otra forma de sí bueno de confusión de oportunismo y el negocio el negocio el negocio hay mucho negocio detrás me parece que ya le recomendé un día un libro que hay que hay un libro muy gordo esto editado en Taurus Revelar se vende detrás de toda esta rebelión estudiantil de todas estas cosas hay muchos que hacen negocio sí pero esos son los jefes y luego son los pobres ingenios que le siguen que son las masas que le siguen masas mayores o mayores que le siguen el hombre masa que no este hombre masa que también estamos sufriendo yo a veces también me quejo yo casi me quejo más que de estos gobernantes que de en lugar de yo centrarme en los gobernantes me centraría más en las personas de a pie que creo que es donde está la clave de mejorar las cosas si bueno es que mire hoy veía un una recesión de un libro que han sacado en Francia no me acuerdo como se llama Poisson se apellida Poisson con dos eses Poisson con dos eses hay que tener una frase paralela con el que ya ha sacado un libro y este invita es político tiene su partido político democrático como se llama me parece que no tiene mucho que hacer en política por lo menos por ahora es un hombre que tiene medios y entonces está harto también de todo esto y entonces él dice en el libro al parecer invita la rebelión moral la rebelión política la rebelión económica la rebelión contra las vacunas contra los que olvidaron esto de la pandemia es uno de los temas invita la rebelión de la gente corriente de la gente común pero la gente común pues necesita líderes aquí en España si aparecerá a lo mejor un líder con sentido común un auténtico líder pues se llevaba a la gente de calle pero hace falta que sea un líder y que además es el líder pues luego nos en dioses y triunfa y luego de la suya esto es muy complicado las cosas la política es lo más complicado que hay si es muy sencillo pero las ideas políticas son en el fondo muy sencillas pero como decía no me acuerdo la querida las ideas me parece que era Gómez Dávila que le recomiendo también que lo lean su laforismo que le interese y tiene mucha vida hay problemas y decían el laforismo de Gómez Dávila son laforismo de frases cortas y decía que que la decía esto también que la que el que el el problema del del la gente el agente con el hay que esperar que se me ha ido la idea hombre al darle tantas se me va la idea sobre el tema de la reveria moral política con la pandemia que decía el poesón le ha venido a usted el tema de Gómez Dávila que decía en primer lugar en primer lugar ataca a los intelectuales que dice que son gente corrompida y dice que hay que ser racionales que hay que ser racionales ya muerta hace bastante tiempo no vio esto sino esto me gusta saber lo que decía porque ya veía venir todo esto es un colombiano y muy leído en español se le lee poco yo no sé por qué aunque están editadas cosas y en español claro se encuentra en Espanamérica en Espanamérica tampoco en cambio en Alemania se han hecho traducciones de muchas de sus cosas se le lee mucho y hablaba de esto de la de esto de la rebelión del sentido común y decía que hay que ser reaccionario que el reaccionario debe recuperar el sentido común es el que le recupera el sentido común y reacciona contra todas las estupideces modernas porque todo esto que estamos pensando hay ideología más estúpida que la ideología de género y peligroso el transgénero y todas estas cosas es una estupidez sí pero ahonda en lo de si yo siento lo que yo siento es lo cierto es el sentimiento y las emociones las emociones y sentimientos convierten hacen realidad o sea son creadoras de la realidad en lugar de observar la realidad y luego hay algunas listas y listos que se hacen famosos escribiendo libros de ellos que venden y además dirigiendo esas masas se hacen más ricos llegan a la política etcétera y vive en el coste de todo en el coste de los que siguen pero es que la gente es que es el problema que tampoco hay que pedir a la mayoría de la gente que sean sabios no pero que ser consciente de la manipulación eso ya sería un gran paso no hay que ser sabios para esto yo creo que yo creo que el pastor que está ahora en el campo es consciente de que se está tratando de manipularnos mejor no puede profundizar en cómo ni en las raíces profundas pero sí que es consciente de que le están intentando manipular pero eso es porque el socialismo de todos los partidos ha destruido la educación antes la educación era la educación clásica de cohesión tradicional en que se preparaba se tendía era la educación una se tomaba la paideia griega era la paideia de los niños la educación se educaban los niños se tendía a educar a los niños para que fueran espabilados para que funcionaran por sí mismos con la sumanidad y todo eso fíjense cómo están desapareciendo de los programas de educación todo lo que son humanidades en latín ya ni hablar el griego bueno el griego nada el latín entonces se ha desaparecido sí y en España y la filosofía está desapareciendo ¿cómo? la filosofía la filosofía en España se ha mantenido el tipo durante algún tiempo porque había aquel famoso bachillén del examen de estado que se ha estado viviendo culturalmente y se ha elevado la cultura española luego ha aparecido el señor Luis Jiménez que era un demócrata cristiano y entonces empezó a reformarlo ya y luego ya vino poco a poco la debate y ahora cada ministro reforma el sistema educativo reduciendo más la educación humanística y incluyendo cosas yo lo último que oí es que se quieren incluso reducir las matemáticas o sea es que ya es el colmo pues sí que la redujo también hombre eso eso a la larga a la larga daría lugar a que gente que se eduque por sí misma o que tenga una formación buena se haga con el poder porque a la larga el poder es cosa de minorías y de minorías selectas porque esta misma gente se destruye a sí mismo ya sí sí están entrando en una espiral yo creo de tanta degeneración que se fagocitan a sí mismos ¿no? es un poco claro un ejemplo lo del gran resete que circula por ahí sí que bueno eso es una eso es de resentidos como son o algo por decir porque hay un problema es un sionista típico sí el sionista es el judío que está resentido contra sí mismo por ser judío cosa que los judíos normales están resentidos están satisfechos en el judío y bueno el sionista algunos son aprovechados también es generalmente el que está resentido consigo mismo sí por el hecho es el judío y entonces por eso se apunta a toda la revolución y a todos bueno pues el señor y todos estos que quieren reducir la población a la mitad hay quien dice que a muchos menos todavía pues a la larga se arruinarán porque su dinero no le servirá para nada no tienen que invertirlo porque no hay gente y además perderán ingresos porque no hay quien compre sus cosas eso parece casi en el sentido común a la larga ellos cuentan con quizás hasta muertos para entonces no lo sé o que encuentren remedios milagrosos que les hagan vivir 200 años bueno también no me extrañaría que lo estuvieran buscando otra cosa es que lo hayan encontrado si bueno en América se venden en América se venden ya por 100 mil dólares se les malzaman a uno si para resumitarles me parece que es a voluntad entre 50 años o 100 años no sé cuántos pero a lo mejor se encuentran con que si hay algunos que lo hayan hecho dentro de 100 años nadie tiene acciones unitarles y entonces se quedan ahí congelados reembalcamados hasta el fin de los tiempos y además y además que hay resumite eso lo estuviera todo sí sí porque se creen se creen su propia pantomima se creen su propia representación de lo que es el ejercicio del poder que es lo que también decía yo antes que es una teatralización lo que también estamos viviendo es una especie de psicoescenario paralelo a la realidad por eso yo también creo que los los pastores que no ven la televisión apenas tienen más sentido común porque la gente está con los los tablets los móviles las televisiones los ordenadores están viviendo un psicoescenario una representación constante que les hace creer que son inferiores y que los otros son superiores pero es que los mismos que han generado esta mentira se lo creen y hacen cosas tan absurdas que al final acaban también muriendo de éxito sí puede acabar creyendo eso se dice que ha pasado con los dos con los mitos estos de la raza aria y tal se dice también de Hebel yo creo que no no lo sé bueno era un padre se le está considerado uno de los padres de la de la propaganda y del sí es que se dice que él acaba creyéndose sus propios consignas sus propias inversiones y por eso murió por el tiro y todo eso decidió y todo eso bueno no lo sé vamos una persona que se ve que ha funcionado que ha tenido éxito en ese sentido ha apostado por una por un modelo de ejercer el poder y le ha ido bien y encima ve campo abierto de no tener control sobre ese poder pues a veces puede llevar a la locura porque no somos dioses porque es que al final se sienten dioses ¿no? en cierto modo no estamos preparados para eso creo yo biológicamente hay que tener mucha virtud mucha autoridad moral mucha sabiduría y mucha autoridad moral para ser un líder como usted dice y no caer en esa tentación ¿no? es la erótica del poder la erótica del poder que es lo que le pasaba a Stalin cuando le dio que tenía tanto poder pues le dio digamos unos hechos pensaba que le perseguían bueno todo eso y como él por mucha marxete de esta que pierde la pierde la noción sobre todo se separa es que el poder tiene un peligro el poder político el el poder político implica que para mandar políticamente hay que distanciarse un poco de aquello sobre lo que se manda no me refiero al diputadito o este que hay por ahí me refiero que tiene ya el poder el poder entonces se distancia de ellos y pierde la noción de la realidad entonces es una especie de necesitas ser un poco psicópata para ejercerlo separarte se refiere a perder a perder a perder sentimientos hacia lo que estás gobernando a perder apego a romper con ese vínculo bueno ese es otro aspecto pero lo que me refiero es que la persona normal que llega al poder pues pierde el contacto porque tiene que distanciarse si no lo puede mandar el mando implica distanciamiento en un ejército el sargento el cabo primero tiene que distanciarse un poco de sus compañeros les manda en cuanto les manda tienen que obedecerle ya hay una diferencia ahí por muy amigos que sean es así entonces tiene que haber siempre distanciarse si no se puede mandar no es lo mismo que en una familia claro o en otro grupo más reducido grupo de amigos no es lo mismo hay que matrimonial que también ahí el padre puede parecer siempre un poco distante la madre está más cercana cuando yo le dije que no haya afecto que no haya cariño que no haya todo eso pero es algo así el que manda pues tiene que distanciarse un poco porque si no lo puede mandar tiene objetividad tiene objetividad porque además el político hay que tener en cuenta que no manda sobre dos o tres manda sobre una multitud entonces no puede estar más cercano a unos que a otros dejando aparte a sus amiguetes su gabinete sino que tiene que estar viendo el programa en cierto modo es como no sé si dejar dejar en contraposición el amor con el poder no es compatible no o es otra forma de amor si alguien puede ser puede ser el político que el otro día le dio una cosa sobre el primer dictador que se conoce dictador con el nombre dictador que es romano chichinato chichinato el título de chichinato había sido cónsul había tocado ser cónsul como cónsul lo hizo muy bien con radez y a los que le gustaba era la agricultura y se retiró al campo cuando se terminó el consulado se retiró al campo entonces en el año me parece que era 458 pues los volscos y los báceos amenazan a bueno amenazan a amenazan a Roma Roma está en un aprieto en el año 500 y pico antes de Cristo 400 y pico antes de Cristo amenazan a Roma gravemente y entonces de que vamos a echar mano van a chichinato y le dicen que vuelva que le sacan del campo vuelve y le dan plenos poderes que es la dictadura la dictadura provisional esta que se hablaba para el tiempo de Cristo bueno la dictadura comisaria en Roma no se llamaba así se llamaba simplemente dictator dictador porque es el que dice lo que hay que hacer es decir está por encima de las leyes lo que se le pide es que resuelva el problema se le dan poderes se le da incluso el imperium el imperium es la facultad de obtener la palabra imperio es la facultad que tenía el militar el jefe militar en el campo de batalla de dar muerte a amigos y enemigos enemigos por supuesto pero digo amigos y veía que titubeaba lo que podía poner en peligro la victoria si o sacrificar una parte para ganar lo que se quería era que Roma sobreviviera que el ejército triunfara bueno pues se le lleva el nombre a dictador no hace no hace bien resuelve el problema se vuelve a la agricultura y ya mayor no sé si era pues bueno ya tenía 90 años no sé cuánto ajá no quizás confundo con otra cosa bueno pero ya muy mayor se hace cargo tal vez del poder porque había la amenaza se rumoreaba y cada día era la amenaza de los que podíamos llamar hoy entonces podíamos llamar hoy un golpe de estado ajá y entonces que había ya alguno que que había desejo del poder seducionando a la gente y tal entonces tienen que eso entonces ya otra vez lo resuelve también el problema ese primer dictador en este el sentido que decimos en la filia europea la palabra empleamos la palabra dictadura bueno hoy se emplea en otro sentido hoy el dictador es malo por definición pero el origen del dictador es este el origen es este el origen es romano además el romano que se entonces porque los romanos no querían la monarquía porque es el mando de un solo y entonces tenía mal recuerdo de ella y no querían monarquía entonces por eso tenían en el mando suprimo eran dos cónsules para que uno por decirlo así limitara al otro ajá pero en casos excepcionales como este no era tenían dos cónsules pero este destacó y entonces ahí apareció en ese caso en ese momento de amenaza de que podía desaparecer Roma se le nombra a él solo sí pero también yo entiendo que le eligen porque era una persona reconocida con virtud con autoridad se fiaban de él tenía una autoridad moral tenía sabiduría moral y además saber político saber político tenía autoritas la autorita la autorita es en política no es tanto la autoridad moral como la autoridad en el sentido de que sabe tener un reconocimiento entre esas personas que estaban en el poder para poder elegirle y bueno y acertaron o sea que sí que sí todo ha surgido por lo de amor contra la posición de poder esta persona entiendo que también lo hacía por amor a su a su patria sí bueno sí claro a su patria a su nación claro normalmente si odia si odia a su nación pues ya me dirá es un lío no se supone que tiene amor a la patria entonces era la patria no era la nación y como ahora se supone que si alguien en Inglaterra en Inglaterra la dictadura es un procedimiento en casos muy graves lo explicaba muy bien de Rosa Cortés y cuando habla de la nación de la dictadura con motivo de la revolución del 48 y la amenaza que ve de que puede aparecer el socialismo cuando en el discurso ese que dice que ya antes en Europa ya no hay reyes porque los reyes son incapaces ya de de acerrada la monarquía de Italia pues claro la monarquía de Italia depende hay algún señor que a lo mejor sí pero su desor es un imbécil puede ocurrir la herencia no tiene sentido ninguno por eso se va al presidencialismo es la monarquía el presidencialismo en Estados Unidos es monárquico pero no es hereditario porque América se limita los mandatos a a ocho se puede repetir una vez a ocho luego cuando haya pasado haya otro presidente si quiere puede volver a presentarse no es cuando se haga algún caso creo que hubo algún caso pero no me acuerdo pero pero la pero ese hecho se le dan plenos poderes al a este para que resuelvan la cuestión y luego se vuelve a su casa se le daba al Roma se le daba por un plazo limitado como a máximo seis meses se podía dictar el ser dictador seis meses y estaba por encima de la ley es decir se llama dictador pues es el que dicta la ley el que dicta la ley como tiene que ser la ley y lo que su palabra es la ley por decirlo así como en el ejército lo que manda el comandante el capitán no lo da por escrito ni historia por el estilo sino que dice hay que hacer esto sea así ya está y esa es la ley y el que no obedezca al calabozo o lo que sea y la manda ejecuta la ley también es creador de ley y ejecuta y hace que se ejecute claro y hace que se ejecute por el medio para que se ejecute es el dictador pero era como máximo por seis meses luego también se corrompió la dictadura con cuando ya en la época cuando empieza empieza la envía social en cierta manera de las clases empiezan agitaciones de las clases bajas para que envidien a los ricos a los más ricos etc bueno empieza ahí un tiglado y ya se la dictadura también sigue teniendo su fama su buena fama pero pero ya no ya está corrompida ya ya se utiliza la dictadura con cualquier pretexto con pretextos a la gente con el poder ya no por no por la delegación del senado que el senado se está corrompido ya o se le corrompe o se le obliga o se le doblega y entonces ya decae también esa dictadura pero la dictadura como todas con todo el caso y bueno y que la dictadura y puede ser necesaria en Europa es que no están las cosas este que les decía antes Poisson solo le falta decir ahí quiere una dictadura que está visitando a la delegación que es una persona muy de orden muy moderada en la situación de Francia nos quejamos de la nuestra la nuestra es mucho peor que la de Francia pero la de Francia se las trae con el tonto ese de Macron que es una especie de de Pedro ¿cómo se llama el resto? Pedro Sánchez a mí me recuerdan muchos parece que estén cortados por el mismo patrón Macron Sánchez este el presidente de Canadá no sé parece que salgan de la misma escuela sí es un problema generacional de generación quizás es la decadencia del socialismo que aparece en la socialdemocracia decadencia del socialismo que aparece gente de esta que la gente sigue votando socialismo muchas por inercia más que por porque han votado socialismo porque además los que votan socialista tampoco es que la mayoría se han resentido les sean envidiosos es que les hacen los ofrecimientos les parece que aquellos es demagogia que les ofrecen y que prometen y que quieren estar acá socialistas que pueden ser personas íntegras porque son socialistas el socialismo funciona como una religión entonces se piensa que el líder político socialista pues es alguien serio que va a hacer las cosas bien cambiar la sociedad etc y entonces se les sigue pero el fondo es la guía pero la mayor parte de los que votan socialistas no se les pillan en sus sentidos es gente pues normal que cree que como los que votan a otros partidos no socialistas en general o de derecha eso suele ser lo que pasa es que hay una diferencia que los partidos estos socialistas la izquierda es prácticamente socialista más o menos socialista depende pues son gente que han venido votando que creen que no toman como una religión o es gente despistada pero la mayor parte de la gente no está resentida y las derechas los que votan a las derechas es gente que generalmente le interesa mucho la política es que es gente más normal de sentido común que da lo suyo vota a la derecha pero dicen cuando nos encontramos en Europa no solo en España con que la derecha es prácticamente una variante de la izquierda debido a que también era socialdemocracia y entonces la gente está desorientada sí, sí hay la confusión de esta socialdemocracia que lo invade todo y bueno y esta implantación de líderes de líderes que no lo son pero que son que no sé yo creo que refuerza un poco la la desmoralización que es una constante que se está buscando también hacia la sociedad ¿no? de decir bueno es que no hay líderes es que yo creo que se implantan unos líderes de mentiras que son los que llevan a estos disvalores y bueno es otra forma de este este escenario ¿no? que nos hacen vivir constantemente sí es que son es que no se olviden es gente que simplemente lo que ofrece es liberar más deseos más deseos de los que toquen a su poder cuidado sí que la tiranía es eso liberar todos los deseos usted salga lo que le dé la gana moralmente que sí moral que convierta en virtud de lo que quiera pero no toque el poder pero a mí no me toque a mí no me toque yo le aplaudo incluso si quiere doy ejemplo me hago también homosexual o me hago lo que sea pero o digo que no soy sin serlo que también hay bastante de eso que hoy esto esto pues puede ser rentable a mí me ha contado un caso no sé si es verdad o no ha muerto además el que la persona no lo sé que era una persona que no tenía explicación porque le gustaban mucho las mujeres y de pronto se hace socialista y se declara homosexual y entonces gente de su familia me lo ha dicho una cosa que nadie lo entiende bueno es que es que la ambición y la voluntad de poder si no tiene ningún freno moral te lleva a hacer cualquier cosa y cuando hablo de cualquier cosa ya para terminar hablo de cualquier cosa y y de lo peor que uno se pueda imaginar eso que usted ha dicho no es nada comparado con las cosas que se han podido hacer en nombre de alcanzar el poder y eso se hace en las mafias en cualquier mafia de de narcotraficantes se hacen se hacen este tipo de aquelarres y que ese ha sido un poco el inicio del programa y en el poder político en cierto modo lo que tenemos establecido es otra especie de mafia pues también y son capaces de lo que sea estas personas de que se corrompen moralmente son oportunistas y les lleva al mal eso que estamos subiendo de España todos los días si pues si yo creo que por hoy está bien llevamos uff llevamos hora de 36 minutos se nos pasa el tiempo volando y bueno por hoy creo que ha sido bastante completo el programa y nada lo dejamos para ya la semana que viene de acuerdo un abrazo grande y muchas gracias muchas gracias a todos por escucharnos adiós adiós a todos hasta luego adiós Gracias por ver el video.